Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Pues el día de hoy en Zona Deporte y Zona de Entrevistas tenemos a unos invitados muy especiales, de verdad, unos invitados que prácticamente ya son de casa, el año pasado también los tuvimos por aquí y es que este próximo 2 de febrero va a haber evento de Cuernos Chuecos, Rodeo, que a toda la gente le gusta mucho aquí en la ciudad de León y que ha disfrutado constantemente ya durante varias ediciones. Y pues antes de entrar en materia, qué gusto saludarlos, señor Argelio Martínez, Washington Venancio, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado? Bien, 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 padre, muy padre, nos ha ido muy bien, muy agradecidos con la vida primeramente y muy contentos de volver acá a León, estamos con una etapa más en el Tour 2020, celebrando el vigésimo aniversario de Cuernos Chuecos, un eventazo impresionante para este fin de semana. ¿Qué es lo que va a poder ver la gente? Digo, regularmente hay gente que ya tienen como un público muy cautivo, ¿no? Que ya sabe a lo que va a este Rodeo, pero para una persona que quiera empaparse de este deporte y de este evento, ¿qué es lo que van a ver? Pues Rodeo del estilo americano, como siempre, sería como decirle a la gente, bueno, pues ¿a qué vas a un partido de fútbol? Si ya viste un partido de fútbol, aquí era el Rodeo, si ya viste un Cuernos Chuecos, o sea, hay una nueva generación de vaqueros, una nueva generación de toros, nueva producción en audio, video, pantalla gigante, la tecnología disponible la usamos al 100, entonces, una generación de adrenalina, porque finalmente es lo que vendemos, adrenalina, toros impresionantes, cuatro ganaderías, tres con toros americanos, una con toros mexicanos, cuatro países en competencia, Guatemala, Nicaragua, México y Brasil, para que toda la gente vaya y se divierta, payasos de Rodeo, que se dedican a salvar la vida de los vaqueros, payasos de Rodeo como tal, que es el que divierte, entretiene, interactúa con la gente, y todo esto envuelto a la mente familiar, tres horas de sana diversión, este domingo, Plaza de Toros La Luz, a las cuatro de la tarde. ¿Qué es lo que ofrece el público de León, que de repente pudiera ser diferente a otras plazas? ¿Cómo se sienten cuando vienen a León? ¿Los arropan? ¿Cuál es la diferencia? Es una plaza muy padre, la gente conoce de Rodeo, tenemos muy buenos muchachos que han estado, unos ya terminaron su carrera, se retiraron, otros siguen activos, para este evento hay un solo muchacho, que es un novato, Alex Hernández, que es de aquí, de Mero León, pero dentro de las estrellas de Cuerno Chuecos, pues están los hermanos Orozco, que son Ricardo y Poncho, que son megacampeones ambos, y Orlando Quintanilla, los tres de Salamanca, Guanajuato. Sin duda, entonces, jinetes de casa que se van a sentir arropados, pero se espera una muy buena competencia entre ustedes, Washington, también preguntarte un poquito a ti, la experiencia que has tenido en Cuerno Chueco, sabemos que eres uno de los jinetes de experiencia, ya varias ediciones, de hecho has tenido la oportunidad también de estar con nosotros aquí, anteriormente, si nos puedes platicar un poquito de tu experiencia, por favor. Sí, así es, pues, 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 soy jinetes desde, desde, a los, empecé a los 17, 16 años, pues, tengo ya varias trayectorias de percorrido, pues, muy contento de regresar aquí a León, una plaza muy importante para mí, ya fui, ya fui campeón aquí dos veces, y, pues, de qué aspecto activa muy grande que va a lo público y disfruta ese gran evento, y me toca un toro, un toro bueno que puedo aprovechar y hacer un gran espectáculo para, para, para lo público también. Además, un evento que se junta con el tema de la feria, ¿no? Que quizás no es dentro del, del... Pues, somos parte de la feria, de hecho, hasta la publicidad viene el logotipo de la feria, lo que pasa es que, bueno, armamos una arena de rodeo y lo hacemos ahí, pero si finalmente la facilidad está ahí, en la plaza de toros, entonces, las corridas de toros son parte de la feria y son ahí, entonces, el rodeo es la facilidad que se presta, la más cómoda, con baños, con todo, porque luego andar armando todo desde cero y poner todo, haz de cuenta que desechable es más show, entonces, mejor preferimos hacerlo ahí, en el marco de la feria, pero no. La plaza de toros de la luz. Y que ya vienen de tener actividad, ¿no? Esta no es la, la primera fecha. ¿Cómo arrancó esta, esta temporada? ¿Cómo les ha ido en general en la plaza donde ya estoy? En el 2019 arrancamos con algunos, pero finalmente ya como la temporada 2020, el vigésimo aniversario, hicimos Arandas el 7 de enero, luego hicimos el sábado pasado Uruapan y esta es la tercera en León, en la feria de León. Ahorita estábamos viendo, bueno, en el caso de usted nos decía, del norte, del país, de Brasil, también todos los países que van a estar participando en este evento. ¿México tiene buenos jinetes? ¿Cómo, cómo se puede identificar y cómo pueden estos jinetes formar parte de un tour como lo es Cuernos Chuegos? Teniendo la capacidad deportiva, si no tienes las cartas credenciales para decir soy bueno en esto y lo demuestras arriba en los toros, es como un jugador de béisbol. A ver, si tú dices que es coronero y no te la vuelas, pues no eres buen jugador, entonces te vas a la banca. Aquí tenemos una liga de ascenso, en la cual los que no andan bien, pues se van a la liga de ascenso, ganan la liga de ascenso, se les vuelve a dar oportunidad en la liga mayor. ¿Qué es lo que pasa en Cuernos Chuegos? Que fácilmente 150 vaqueros de diferentes nacionalidades, ya sea de la misma república, que sean de cualquier estado o de cualquier otro país, tienen que picar piedra. Entonces, sin duda esto requiere cierta preparación, ¿no? ¿Cómo se prepara un jinete en Washington previo a esta temporada? ¿Cuáles son las actividades que realizan? Sin duda, ya los había escuchado en algunos otros espacios que decían, prácticamente son 54 fechas en 52 semanas que dura el año. ¿Cómo prepararse para encarar algo como Cuernos Chuegos? Sí, la preparación física es muy fundamental para nosotros, pues hay que ir al gimnasio a despertar. Pues temprano, pues dormir temprano, comer bien, nada de drogas, nada de alcohol. Y pues si está con la mentalidad positiva, porque si está con la mentalidad negativa, pues nada se hace, ¿no? Entonces hay que estar bien físicamente y pues darle todo para seguir adelante. En este caso, ¿cómo puede la gente acudir? ¿Los precios? ¿Dónde puede adquirir los boletos? Entonces, de 50 pesos el boleto para niño, 130 el boleto en general, hablando general niño y adulto, de ahí hasta 400 pesos. ¿Dónde puedes comprar los boletos? En Mulza, en Mulza, en los outlets, ahí en la entrada, de acá de León, en la tienda All West, finalmente en la misma tienda All West, pero aquí frente a Central Camionera, o en el Holiday Inn, Bugambillas. Boletos de veras precios 100% populares. Te pongo el precio en Aguascalientes, es más barato de 200 en la feria. Y hablando de ferias, están del mismo tamaño, tienen la misma capacidad de gente, diversiones sin límite, entonces, y Cuernos Chuecos presentes en ambas, esta vara, ¿no? Pues sin duda, es un evento que engalana a la feria de León y a la ciudad, como tal, este de Cuernos Chuecos, que se consolida. Pues solamente si nos resta que inviten a la gente para que pueda asistir este domingo 2 de febrero. No hagas doble fila, cómpralos con tiempo, ya lo dijo el Buen Watch, en el All West, aquí en la Central de Autobuses, o allá en los outlets, o en el Holiday Inn, Bugambillas. Gracias, estos Cuernos Chuecos, la tercera etapa del 2020, en el vigésimo aniversario de Cuernos Chuecos. Pues ahí está toda la gente de Zona Franca, que se pongan las pilas para adquirir los boletos de Cuernos Chuecos, y nosotros vamos a tener más información todavía de estos jinetes, que de verdad se rifan la vida en un toro. El físico, sí. El físico, y de verdad les vamos a traer muchísimo más información y algunas sorpresas. Por lo pronto, pues nosotros llegamos hasta aquí a la entrevista, y esperamos tenerlos de nuevo. Chequen las redes sociales de Cuernos Chuecos, portamos una interrupción, cuernoschocos.com.mx, cuernoschocosfans en Facebook, cuernoschocoschop en Facebook, o cuernoschocosrcuernochocos en Twitter, cuernoschocosoficial en Instagram, y donde le piquen a cuernoschuecos. Ahí está, por favor, piquen todo lo que haya de cuernoschuecos. Nosotros les seguiremos trayendo toda la información, tanto aquí, como también en el portal de internet. Gracias. Muchísimas gracias, y hasta pronto. Gracias.